¿Qué tal gente? Bienvenidos a este espacio conocido como el Escuadrón de las Víboras, así es como usted lo acaba de escuchar. Bienvenidos al Escuadrón de las Víboras 2022. Así es, tuvo que pasar un año gente, un año para que el Escuadrón pudiera regresar una vez más aquí a las filas de su hogar. Aquí en el dispositivo móvil o en la televisión o en el dispositivo con Wi-Fi en el cual los está escuchando en este mismo instante. Ya sea en vivo o sea grabado, recuerde que esto se está viendo en vivo en twitch.tv diagonal el necio fgs se escuchará grabado en cualquier plataforma de audio si usted busca el Escuadrón de las Víboras. Así es, el día de hoy tenemos personajes preciosos, personajes increíbles que nos acompañan el día de hoy y sobre todas las cosas tenemos unos temazos, el día de hoy unos temazos que salieron hace 5 minutos y que están bellísimos. Bueno, son unas cosas impresionantes, un saludo a toda la gente que está en vivo aquí en el chat, un saludo a toda la gente que está aquí en vivo. Como pueden ver mis compañeros están estáticos el día de hoy, solo por el día de hoy están estáticos, un saludo a Yorel, un saludo a gente. Están estáticos el día de hoy porque están con tanta emoción que no se puede ni mover, pero próximamente estaremos trabajando para que cada quien tenga su camarita y todo se vea cool, ¿no? Pero pues vamos a agarrar este espacio, ¿no? Desde izquierda a derecha, como este es un podcast, este, pues ya a la vieja escuela, vamos a presentar primero a uno de los más importantes aquí del equipo. Tenemos a Diana Stinson. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí tu podcast, tu casa. Hola. Es confundida, amigo. Confundida. Yo pensé que iba a ser, este, así, algo muy, muy casual, muy así, pero no, ya veo que los fans, ahí están, listos para escucharnos. Entonces, no sé, no sé qué pueda pasar. Si tú dices, el escuadrón vuelve, el escuadrón va a volver, pues esa es la cuestión. Si tú dices, el escuadrón vuelve, el escuadrón va a volver y la gente se vuelve loca, o sea, la gente, la gente no va a perder su tiempo, pues la gente va a estar siempre al pie del cañón si sabe que aquí va a estar el escuadrón. Y, ¿qué se viene para hoy, Denita? ¿Qué tienes para hoy? ¿Qué nos vas a hablar hoy? Les voy a hacer un par de recomendaciones de unas series para diferentes gustos, pero con un toque, como a mí me gusta, europeo. Europeo, claro que sí, como usted acaba de escuchar, europeo. Muchísimas gracias, Diana, y pues ahorita seguimos aquí presentando al resto de las personas que están aquí el día de hoy componiendo este podcast. Saludos, Silent. Y, pues, tenemos también aquí a uno de los que resultaron ser uno de los mayores fans de la Fórmula 1. No es Fórmula 1. ¿Qué chingados es lo que están viendo ustedes dos últimamente? ¿Dónde está el Checo Pérez y esas cosas? ¿Si es Fórmula 1 o no es Fórmula 1? Ah, sí. ¿Es Fórmula 1, güey? ¿Es Fórmula 1? Bendito Dios. Yo veo carritos, güey. Para mí la Nascar y ese pedo son carritos. Ok, Dios, a Schneider Montaño. Schneider, ¿cómo estás, viejo? Bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí desde mi tierra natal, Rosarito. ¿Se llaman que yo soy de acá, no? Desde Playas de Rosarito. Saludándolos. Ah, ya, ya. Ya adaptaste como tu tierra natal. No, yo soy de acá, yo soy de acá, eh. Yo no sé de qué hablan. Y, de hecho, los tacos de Tijuana son los mejores del mundo. No, pueden ver que estás. Güey. Se llama sarcasmo, se llama sarcasmo, cabrón. Necio, Necio, creo que tenemos tema de media hora de discusión. Se llama sarcasmo. No, ya, ya, ya. Ya que fue líos, ya que fue líos, porque no, no es verdad. Fíjate que ayer, curiosamente, fíjate que ayer, curiosamente, escuché, es la primera persona que yo escucho, no, no, no aquí mi compa, alguien más, que decía, ah, mi bella de adorada Tijuana, tan bonita y tan limpia. Y yo así como que, güey, ¿de qué estás hablando acá? Digo, sorry si hay alguien de Tijuana, perdón. Saludos, tengo muchos amigos de Tijuana, que estén saludos a todos mis amigos, que quiero mucho de Tijuana. Allá, casi mi segunda casa de Tijuana, un saludo a todos ellos. Bienvenidos, este, bienvenidos, este, el chino, todas sus opiniones son, este, apolíticas, y nosotros no somos responsables, no somos responsables de lo que no debería decir. Y por supuesto. No, no representan el espíritu de esta, no representan el estilo del podcast, es enteramente personal. Es totalmente personal, es correcto. Hablamos de poner una leyenda al principio del podcast, eh, que diga eso, o sea, que lo que opina el chino es la opinión del chino, y ya, o sea, no, no, no. Así como en otros programas de opinión, estoy cumpliendo en todo. Así que, pues, muchas gracias, chino, este, bienvenido, por cierto, este es el chino, lo acaban de escuchar. Bienvenido, chino, este, muy, muy controversial como siempre, pero sobre todo viene con temas muy, muy interesantes de opinión popular, que yo creo, a más de uno les va a, les va a agradar, ¿no? Y también tenemos, este, alguien que tiene, que viene con buenas ideas, que trae, este, recomendaciones para todos ustedes, recomendaciones de buen gusto, el señor Mr. President, Mr. President, ¿cómo estás? Bienvenido. Lecio, muchas gracias por la invitación, bien, bien, muy, muy bien, ¿y tú cómo has estado después de este año? Mira. ¿Cómo hemos estado en este podcast? Pues, como salí el año, ¿no? De verga, aquí estamos. Estamos, estamos, este, batallándole, pero siempre, siempre andamos buscando, ya saben, este, la, la mayor, este, oportunidad de venir a hacer contenido y de seguir, este, haciendo este tipo de, de, de ejercicios para no volvernos locos, claro que sí, porque si no hiciéramos este tipo de interacciones, yo ya estuviera en un sanatorio, o quién sabe, a lo mejor en un canal, no sé, este, tomando una pachita de, de costeño o algo así. Así es, gente, yo soy Adrián Quirarte, conocí bajo mundo del internet como el necio. El día de hoy tenemos un programa muy especial, después de un año, el escuadrón se ha reunido. Yo no vengo a prometerles nada, les voy a dejar a ellos, de que vayamos a regresar. Yo, por mí, cada dos semanas estaríamos aquí, este, sin ningún problema. Ya saben, aquí está su espacio, aquí está su casa, y aquí estoy para producirles cuando ustedes quieran. Entonces, tenemos para hoy, gente, porque obviamente, pues ya saben, no estamos subsistiendo, estamos sobreviviendo a la pandemia, que de hecho la pandemia del año, el 2021, como es uno de los años más feitos ever, algo bueno que salió fue el regreso del escuadrón, ¿no? Entonces, este regreso de ese regreso es por lo mismo de que queremos seguir trayendo buen contenido, queremos seguir trayendo algo importante, algo que valga la pena a sus casas, con temas de interés, claro que sí, ¿no? Entonces, no sé quién quiera empezar primero. Yo voy a, ¿qué les parece si yo aviento así nomás un tema que yo sienta, de lo que tengo aquí que me dieron ustedes, y lo vamos sacando, ¿no? Porque esto va a estar interesante. Yo quiero empezar con mi amigo Schneider. Mi amigo Schneider ha tenido experiencias paranormales, más paranormales de lo que usted pudiera sorprenderse, que esto es algo muy curioso, ¿no? Porque usted pudiera creer que, pues, que en cualquier programa de revista se habla de temas paranormales. Pero a mi amigo, a mi amigo Schneider, me lo han tratado muy mal referente a ese tema de los temas paranormales. No sé si quieres hablarle un poquito a la gente, Schneider, sobre tú, sobre cómo te ha tratado el 2022, referente a lo que no puedes percibir, referente a lo que no puedes explicar, que ha rodeado tus días. Fíjate que, por empezar, el tema paranormal es algo con lo que he lidiado, pues, prácticamente toda mi vida, ¿no? Pero ya saben, ¿no? A los que nos han estado siguiendo aquí, pues, ya saben que a mí me encanta la música y usualmente doy algunas reseñas de música, pero, pues, estamos haciendo cosas nuevas y estamos reinventándonos, ¿no? Y, pues, un escuadrón totalmente nuevo. Entonces, dije, ¿por qué no tener una sección de lo paranormal? Este, de cosas que me han ido sucediendo, ¿no? Pues, no sé, como les decía, ¿no? Toda mi vida yo he lidiado con ese tipo de temas. Entonces, desde muy chico se me subió el muerto, pero luego me enteré que no era el muerto, era mi tío Joaquín, porque se me subió más mucho que en el 15 años. Ese tío Joaquín. Este... Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, ¿no? Entonces, con el tío Joaquín subiéndose, ¿no? Y me decía, es el muerto, mijo. ¿Es el muerto, mijo? Es el muerto. Es normal, ¿no? Es normal. Es el muerto, ¿no? Pero, pues, ya saben, ¿no? Estaba bien muerto. Porque estaba bien tieso, cabrón. Estaba bien tieso el tío. Fuck you, shit. No, pero fuera de los abusos, ¿de qué podríamos decir? O sea, ¿de dónde viene esta...? No, mira. La verdad es que lo que tengo es la idea de desarrollar, este... Pues, la sección en cuestión de cosas paranormales que me han ido sucediendo, ¿no? Les platicaba una de todas. Creo que todos ustedes conocen... Bueno, ustedes, el Escuadrón, conocen la historia de la cobija, que es una de las más lights que he tenido. Pero tengo recuerdos de ver, literal, fantasmas. O sea, desde que yo estaba niño o estaba muy, muy chico. De esas veces que estás acostado y te tocan el hombro y te dicen, ayúdame, te surran al oído. Ese tipo de cosas que, pues, la gente va a decir, ah, pues, este cabrón estaba soñando, ¿no? Pero la verdad es que no. O sea, yo sí he tenido mucho, mucho contacto con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te ayudaste a la pantalla o puro pedo? No, sí, sí, no. Puro penche pedo. Ya sabes, digo, no me ayudo a mí mismo. Menos voy a llevar a otro cabrón, ¿no? No, me levanto y se me olvida. No, me levanto y se me olvida, güey. Que tengo que trabajar, imagínate, ¿no? Este, pero, miren, les platico un poquito, ¿no? Todos saben la historia de la COVID-19. Ayúdame para ver la cerveza. Ayúdame, ayúdame, güey, pásame otra cheve. Este, pues, de esos días, ¿no? En los cuales, pues, este día normal, creo que lunes, martes, no, no era nada fuera. No, creo que era sábado, no recuerdo, la verdad. Ya pasó un par de añitos de esta historia, ¿no? Imagínense a Schneider, este, acostado con este cuerpo, este, fit, que me cargo. Cultural, ¿no? Todo. Cargada. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. Si no lo conocen, es un Henry Cabell, pero más moreno. No, exactamente, Moreno. Y no tan alto también, no tan alto también. Bueno, exactamente. Tampoco hay tanto distrito. Y no tan guapo, ¿no? Sí, 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 está tan guapo, al final de cuentas, ¿no? Hay más o menos. Y sin dinero, ¿no? También, sin dinero. Y con... Pero tampoco, tampoco hay tanta diferencia. Pero igual es talentoso. Sin talentoso también, sin talento. Y un poco menos inteligente y talentoso, ¿no? Imagínense de esa manera, ¿no? Bueno, estamos hablando de que estoy describiendo cualquier mexicano cualquiera, ¿no? O cualquier persona de nuestro hermoso país. Entonces... Como tú y como yo. Exactamente. Nos fuimos a acostar, no sé, nueve, diez de la noche, no recuerdo. La prima y yo nos acostamos. Digo, después de tener una noche, pues algo divertido. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? En la matrimonio. Entonces dormimos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No, no, no. Yo te estoy escuchando. No, decía... No, perdón. Es que pensé que alguien había mencionado algo. Entonces digo... Pues estábamos durmiendo, ¿no? Estábamos durmiendo, normal, abro los ojos, este... Y pues resulta... Todos saben, yo tengo una cobija y todavía la tengo por ahí. Que pues la parte aborregadita es la que te da el calorcito, ¿no? Esa es la que te cubre y esa es la que usualmente está en la parte de abajo. Entonces, algo que se nos hizo muy raro a la prima y a mí es que... Al momento de abrir los ojos, lo primero que veo es... Pues estábamos algo bien raro, ¿no? De entrada estábamos en la parte de la cabecera de la cama, pero estábamos acostados de forma recta en el colchón. O sea, totalmente derecho, ¿no? Fue algo lo que se me hizo también bien extraño. Güey, ¿qué pedo? Para empezar, yo siempre estaba todo torcido, ¿no? Y estaba derechito. Derechito en la cama. Y ella también. Entonces, abro los ojos y así como... Como... Como de película, güey. O sea, estaba totalmente arropadito yo. Como si alguien hubiera puesto la cobija aquí en... A la altura de mi cuello. Pero bien dobladita, a toda madre. Pero la cobija estaba totalmente volteada, güey. O sea, es decir, la parte aborregadita estaba para arriba. Eso es lo que se me hizo más extraño. Cabe mencionar que... Teníamos poco de que nos habíamos cambiado a la casa... A su casa. En todos los escuchabientes. Nos habíamos cambiado a esa casa. Y al momento de nosotros estar ahí... Yo ya había experimentado ciertas cosas... Pues un tanto... Raras. Pues o sea... Que se me movían las cosas. Que de repente sentía como que un frío medio extraño. De esas veces que estás tú solito en tu casa... Y sientes que alguien te está viendo. No, no es mi paranoia. Sí, sentía como que alguien me estaba observando. Sí, como sintiera una presencia detrás de ti. Este... Eso es lo que había experimentado. En fin. Estábamos acostados y de repente veo que pues... Abro los ojos y le digo a la prima... Oye... ¿Volteaste tú la cobija? No, no, para nada. Güey, pues voy despertando. Me dicen. Y entonces es cuando la cobija estaba totalmente... La parte borregadita que les digo... Que es la que usualmente está para abajo... Estaba al revés. Totalmente al revés. Mis sobrinas... Que no son mis hijas... Porque yo no tengo hijas... Todos sabrán aquí que yo soy soltero. No tengo hijas. Tú tienes que tu familia... Que es muy grande nomás. Exactamente. Muy grande. Y mantengo la familia. Entonces... Este... Las sobrinas estaban en su cuarto. Y... Lo que pasa es que... Le digo... Oye... Las niñas creo que lo hayan hecho. Güey... Me dicen... ¿Cómo van las niñas a arroparnos de esta manera? Esa es una de tantas que tengo, ¿no? Y conforme vayamos avanzando... Solo para resumir... Perdón que te interrumpa, Nivelito. Pero la... O sea, solo para resumir... Ustedes se durmieron... Y tenías la cobija... De un lado, ¿no? Y despertaron... Y está completamente... Como si lo hubieran volteado así... Como si hubieran volteado una pinche quesadilla. Como si hubieran volteado una quesadilla y una tortilla. Está hasta encima. Exactamente. Así. Exactamente. Y... Y esa es una de tantas. Esa es una de tantas... Experiencias que tengo. Ok. Esa es una de tantas. Digo, conforme estén aquí... Vamos a ir soltando una... Una anécdota... Paranormal, ¿no? Ok. Mira, Arecio... Ah, dime, dime. La verdad, no sé si... No soy un experto, ¿no? Pero después de un año de estar en Twitter... Ya más o menos les hice este tipo de rollo. Ok. Mi amigo no es... Hay que decirle al público que mi amigo es como un bug, ¿no, güey? Entonces yo creo que realmente no se supo cubijar bien adecuadamente, güey. Hasta el fantasma lo tuvo que cubijar bien, güey. Ok. Porque mi amigo no se sabe cubijar en las noches, güey. Yo creo que no iba a poder respirar en la noche bien, o que te iba a dar frío y te iba a morir. Sí, güey. Y decidió que era buena idea hacerlo así. La verdad, yo veo más viable esa, güey. Oye, ¿no? El día que fue a visita, ¿no, güey? No, no, no. Sí, güey. Anda, tío Joaquín ahí, güey. A lo mejor allá agarró el baño. Mi bebé. Le dio un besito en la frente y le dio la vuelta a la covita. No, de este lado se va a calentar más, güey. Por la resumida, ahí está el tío. Ajá, pues ahí le dijo. No, mira. Se te ha subido y ha muerto otra vez, mi hijo. No te preocupes ahorita. Para que no te dé frío. Entonces... Déjame taparte bien. Para que no te dé frío, papá. En las próximas emisiones podemos estar esperando que Schneider venga y nos cuente una de sus historias paranormales. O mejor dicho, vivencias, ¿no? Una de sus vivencias paranormales a proximidad, ¿no? Preguntan aquí. ¿Alguna vez han escuchado que la gente está embrejada? ¿En qué, güey? Embrujada, supongo que quiso decir. Que está embrujada y no los lugares. O sea, aunque a una persona esté embrujada, siempre lo van a seguir los eventos paranormales, ¿no? O sea, como a la gente que le dicen, vete a hacer una limpia, ¿no? Ese tipo de personas. Fíjate que yo sí creo en eso, ¿eh? ¿En qué te echaron el mal de ojo? ¿Así en eso crees? Yo creo que sí. Y digo, es algo que también no comparto con muchos, pero pues hay mucha historia, ¿no? Desde pues la forma, pues no sé, mi familia, mis papás, todo eso. Entonces, yo sí creo que puede haber algo de eso. Digo, a ustedes les consta la pinche suerte que me cargo, ¿no? Ustedes me conocen desde hace mucho tiempo y saben que me pasan unas pinches cosas que de repente dices, güey, no seas mamón, güey. Como cuando el migra me negó el permiso, ¿no? Y me lo dio por tres días nada más porque iba yo a viajar a Estados Unidos por un tema de trabajo. Y me dicen, no, te lo voy a dar por tres días. Y a nadie le pasa más que a mí, güey. Ese tipo de cosas a nadie le pasa más que a mí. No, pues es que yo te veo, güey. Tampoco te quiero ir para ir, güey. Pero pues aquí naciste. O sea, ¿qué podemos hacer? Sí estuvo raro, insisto. Esa vez del permiso sí estuvo muy raro. Pero porque, o sea, a lo mejor no quieres que lo platique, pero tú me detienes. Tú me detienes y no quieres que lo platique. Incluso a mi amigo me lo metieron al cuartito. O sea, lo metieron a la segunda inspección. Y a nadie, yo no conozco más que a ti y a otra persona, un saludo al Wolf, que solo los han mandado a segunda inspección, güey. Y aquel güey era porque no traía una visa de la visa que nosotros, la visa láser, como le llaman, que tenemos de México para Estados Unidos. No, porque él traía la esta, que es la de España, a Estados Unidos. Y por eso fue que lo mandaron para allá. Pero a ti no más por buen pedo, güey. O sea, a ti no más por buena onda, güey. ¿Y saben quién está en el cuartito? ¿Quién está en el cuartito? Oh, mames, ya sé quién es. El tío Joaquín, güey. Sí, güey. Tenía papeles. El tío Joaquín, güey. Ya estás esperando, güey. Mira, aquí está el permiso, güey. Dice, yo vivía antes en una casa que era centro médico y pasaban cosas muy raras. Déjanos ahí en los comentarios del chat qué cosas raras pasaban y las leemos ahorita, Jorel, porque está interesante. No, y la verdad, digo, yo en parte de mi adolescencia, pues ya saben, ¿no? Viví cinco años en Estados Unidos y vivía en un rancho donde trabajaba con mi papá. Ese rancho antes era un cementerio de indios, ¿no? Y justamente un lado de ese rancho allá, un cementerio. ¿Es neta lo del cementerio de indios o es por el pedo de... Sí, sí. No, 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 es neta, güey. Es neta, güey. Es totalmente neta. Yo lo estaba haciendo. Ahí también pasaban cosas bien extrañas. Como entrar a las primarias. Mira, a mí algo que me pasó, yo crecí en un pueblo, no sé si habrán escuchado a este hermoso pueblo, se llama Tepa, que fue un campo cristero, güey, donde realmente llegaron a matar a mucha gente, ¿no? Porque era católica y yo viví en un lugar... Tan hermoso, mi pueblo, que me hizo los católicos. No, no, no. Pero el lugar donde viví, güey, es afuera, las afueras, donde la gente enterraba a los católicos. ¿A afuera de las afueras? Sí, del pueblo, güey. Estaba ya más afuera. Sí, sí, sí. Ah, ok. No, es del pueblo. Afuera, güey. Se enterraba a la gente, güey, para poder sobrevivir, ¿no, güey? Y se les olvidaba a veces dónde las enterraban a esas personas o, pues, morían, ¿no, güey? Entonces, a mí me pasó dos veces, güey, y a familiares míos, güey, les pasó de que a las seis de la mañana, güey, pasaba ciertos días una carreta en las mañanas, güey. Y lo chingó, güey, es de que... Güey, no lleguemos al tema de la carreta. Digo, ese tema también lo traigo bajo la manga, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver una carreta, güey, o sea, la neta. Sí, no, es que... Me ha tocado ver una carreta, me ha tocado escuchar cadenas... A mí me tocó verla, güey. ¿Pero qué se supone que significa la carreta, güey? Yo nunca... Lo que he escuchado es que es... Antes de la jipeta, ¿no? Exactamente, antes de la jipeta, ¿no? Este... Dios... Pero lo que yo he escuchado es que... Digo, y si hay alguien ahí con más conocimiento de esto, pues, me gustaría que me ha tocado. Pero lo que yo he escuchado es que es la muerte, entre comillas, son los que... Sí, la que anda ahí, ¿no? Una onda muy... Es lo que dice la gente. Es que explica Estlevania, ¿no? Ahí con la muerte. Mira, por ejemplo, que es el señor él. Dice, una noche yo vi cómo aparecía una persona muy alta, totalmente oscura en otro cuarto, y se ponía a caminar para desaparecer. Santa madre... Slenderman, Slenderman. No, y digo, a la prima también le pasaron varias ahí en Condesa, luego les voy a contar. Pero la verdad es que es un tema que a mí se me hace interesante, digo. A diferencia de mi amigo chino, que a él lo busca y nunca le ha pasado nada, a mí sí me han pasado muchas cosas, ¿no? Y se los voy a ir platicando poco a poco. Mira... Es que yo creo que esa es parte del tema, o sea, son... ¿Cómo se les dice? Son creyentes, pero es la típica de hasta no ver, no creer. Yo creo, soy creyente, y no necesito verlo, y yo creo que eso es un motivo por el cual a mí ese tipo de cosas nunca me pasan. ¿Alguna vez te podría decir que me han pasado cosas como que... O sea, me pierde algo y de repente aparece, ¿no? Pero no es como que se lo pueda atribuir a los duendes. Pero... Pero... ¿Ustedes traen ese miedo? O sea, ¿sí creen? ¿Y tienen ese miedo de que después? Y por eso... Mira, voy a leer a... Ahí te va, ahí te va. Voy a leer a Jorjito. Dice... Yo sí creo que traigo una pinche maldición desde que nací, güey. Eso sí. Espérame, espérame, espérame. Déjalo ahí donde estás, no lo cortes. Dice, güey, yo vivía en frente literal casi encima de un panteón. O sea, cuatro metros de un panteón. Llegué a caminar casi a medianoche y nunca he visto nada. Ok. Eso lo voy a unir a lo que dijo el... A lo que dijo el Schneider, por ejemplo. Dice, Yorel, y en mi hermana escuchó como el piano es tocar su... Va a estar bien culero, va a estar bien culero eso. A mí me ha pasado esa, güey. A mí me ha pasado, güey, dos veces, güey. Y una a mi mamá, güey. Que suena el piano. No, no, no. Es que nosotros tenemos un piano, güey, en la planta de abajo, güey. Ok. Y la verdad es que me pasó, güey. No, yo sí marqué a mi mejor... A un amigo, güey. Ajá. Me marqué, güey. Vaya, vaya. Mandaron rápido lo del... Teníamos seguridad, güey. Mandaron en chinga, güey. Amigo en el piano. Eso. Qué pedo, güey. Pero lo que le iba a decir al chino, güey, es que yo no... A mí no se me han parecido ni vergas, güey. A mí no... Yo no he visto una silueta. De hecho, una. Ah, pues... Pero a mí lo que me ha pasado, güey, son ruidos, güey. O bluces, güey. Es lo que... Lo que a mí me ha pasado... Y voy a mencionar esa, la del piano, güey. La del piano a mí me tocó perfecta. Y la segunda vez mi mamá, güey, me habló... De hecho, el celular, güey, en la misma casa, güey. Me dijo, hay alguien en la casa, güey. Y le dije, no, haz el piano, güey. Y me dice, ¿cómo? Pues si es el piano, le digo, pero no hay nadie, güey. Y sí. Ya descubrí por qué... Ya descubrí por qué nunca me pasa nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no tengo piano, güey. No tengo piano, ni cuesta, ni tío, ni tío. Ni segundo... No, y ni segundo piso, porque ya me picó. Pues no, en el piso de abajo. Y la seguridad. O sea, me falta seguridad del piano y un piso de abajo. ¿Tú crees que eres un paciente jodido para no importarle a Dios, güey? Es lo que tú dices. Los pobres, no. No, no. Es que aparentemente... A los pobres no le tienen miedo a Dios. Ok. Oye, oye. Oye, Chino, siguiendo la idea. Ah, sí, a mí no me ha pasado nada, güey, porque no tengo un castillo, ¿no, güey? En Francia, güey. De 1500, güey. Ah, madre, güey. Aparentemente que se te aparezca es un privilegio. Es un privilegio, o sea, que nomás para ciertos... Para los ricos, ¿cierto? Es de ricos. Mira, yo ahorita, por ejemplo, escucho a... Dice, al guerrero que Dios le da todas sus batallas, ándale, al que no quiere, que no... No se da cuenta que tiene más... A veces a Dios se le olvida que tiene más guerreros y dice, no, este güey, este güey ya se la sabe. Este güey. ¿Por qué voy a capacitar? No, no, no. Es que dice, güey, es que Dios... Ya, güey, mándale a otro, güey. No, cabrón, es que el otro güey no sabe, güey. Y como el otro güey no sabe, va a batallar. Mejor chingátela tú, tú ya te la sabes. Ahí te va la voladora. Eso es lo que tratas dando de pasar. Mira, voy a regresar esto a lo que dijo Snedder hace rato. ¿Por qué crees tú, amigo, que estás maldito, güey? Esto me interesa, güey. Digo, ¿por qué creo yo que estoy maldito? Sí, o sea, ¿crees que tienes una maldición o cómo funciona eso, güey? Ajá, ¿por qué atribuyes tu mala suerte a demonios? O a que alguien te está haciendo una brujería, güey. ¿Cómo puede pasar esto? Yo creo, yo creo que fue, yo creo que fue el maldito. ¿Cómo sabes que soy yo, güey? ¿Cómo sabes que soy yo, güey, que te hizo esa madre, güey? A ver, güey. Es una madre que el Jaime me hizo, ¿no? Porque Jaime, digo, para los que no saben, Jaime últimamente le gusta mucho que se los avienten en la cara, ¿no? Oh, porque no sabes quién es el Jaime, güey. No sé quién es el Jaime, ¿sabes quién es el Jaime, güey? Es el tío Joaquín disfrazado, güey. Todo el tiempo fue el interprecio. Todo el tiempo fue el tío Joaquín disfrazado. Es la madre, güey. Así, güey, como en el Scooby-Doo, güey. Esa es lógica, güey. A la verga, güey. No puedo decir que no, güey. Es el tío Joaquín, güey. Pero bueno. Ah, pero yo creo que, digo, las circunstancias con las que, pues, digo, no sé, desde mi nacimiento y todo lo demás, yo creo que el mal de ojo está desde que desde que yo nací, güey. Yo creo que desde ahí hay algo, hay algo extraño. Este, pues, no sé, está raro, ¿no? Y sí me gustaría que alguien o alguno de los escuchabientes que a lo mejor le guste ese pedo, pues, que me echen las cartas, ¿no? Y que me dijeran, hey, güey, pues, este, así era el pedo, güey. Mira, yo te voy a platicar, mi, digo, o sea, yo se los he platicado, pero pues la gente de aquí no. O sea, literalmente a mí me atrae ese tema. Porque dentro de mi familia, dentro de mi familia materna, pues, sí se ha manejado un poquito ese tema, ¿no? Del ocultismo. Y, pues, digo, yo creo que en parte es eso de que a mí no se me llegan a presentar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque realmente yo tengo una mente muy abierta y usualmente ese tipo de mentalidad no llega a ser de aspecto negativo para, para, para ahora sí que las energías que rodean este planeta. Ok. Entonces, por eso mismo, usualmente las energías, la energía que tú proyectas es la energía que atraes. Y como realmente yo sí creo, y más que miedo me da curiosidad, entonces, por eso asumo yo que por eso a mí este tipo de cosas no me suceden. Porque al final del día yo no termino atrayendo, o sea, yo no le genero esa curiosidad a las energías negativas, por así decirlo, ¿no? Entonces, es un tema interesante, ¿no? Pero que en la realidad sí, si hay gente que yo, o sea, si yo he escuchado de gente que le han pasado cosas, este, eh, pesadas, pesadas, que, o sea, que como decía por ahí tú, tú, por ahí le tienen el chat, ¿no? O sea, literalmente, eh, una, una, una aparición del diablo como tal, ¿no? No así como lo, lo, lo proyectan en los libros, o en la cultura popular de, ah, el de los, el de los, ¿cómo se llama? El de los cuernos, el de, el de la cola y el de la pata de, de, de carta y la de, y la de, y la de gallo. En mi caso, en mi caso, hasta ahorita, hasta ahorita, güey, han sido curiosidades, como tú lo dices, la verdad, porque son ese tipo de detallitos, ¿no? Este, el tema de la cobija, cuando salió volando el pinche y torno, con el martillo que les he platicado, este, ciertas cositas que se mueven dos, tres, o sea, han sido curiosidades, ¿no? Pero de repente, cuando ya ves que uno ahí está, de repente, buscando esas cosas en internet y te encuentras con ciertas historias, o sea, ¿verdad? Que la verdad os digo, oh, no, la verdad es que no, pero sí, hasta ahorita, a mí lo que me han pasado son solamente puros, puros, puras curiosidades, por así decirlo. Ok, mira, voy a detener esto aquí, está bueno el tema, la neta, está bueno el tema, me gusta como para que tenga una sección paranormal, cada tanto tiempo, cada semana, cada dos semanas, estaría padre, cada emisión, pero no voy a pararlo aquí, porque como no querían, se fue media hora, güey, hablando de que estás maldito, güey, entonces, está padre. Me gustaría como para que hagamos algo tú y yo, y dejemos estos datos a un lado, güey, ¿qué te parece? Ya que te consigas tu productor interino, me hablas. Ah, mira, ah, está sentido, güey, ya que te consigas tu productor interino, ya me hablas. Está sentido, está sentido. Vamos a hablar del siguiente tema, que la señorita Diana Stinson, trae un temazo el día de hoy, este, venimos a recomendar y hablar de series europeas. Explícame esto de las series europeas, Diana, porque yo tengo una idea en mi mente, y no sé si sea más o menos sobre eso, pero estaría interesante aclararlo y bajarlo aquí sobre la mesa, a ver, explícame. Y si alguien sabe de Europa, eres tú. Ey, así, ahí déjalo. Todo empezó, todo empezó, una tarde de invierno, cuando, no, pues es que, mira, la verdad es que, full disclosure, no sé cómo se dice en español, full disclosure. Como, una, una, ¿cómo podemos decir disclosure? Apertura total. Ok. Disclamatoria, no sé. Eh, eh, ya no, ya no me interesa tanto ese tema de la onda sexual, entonces sabía que tenía que cambiar la sección, que ya no quería hablar de eso. Entonces, eh, no te interesa, a ver, espérate, ya no te interesa, o sea, ya, 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 eres fría, ya. Eres fría, ¿cómo, cómo eres fría, güey? ¿Qué significa eso? Una cosa es que eres fría y otra cosa es que ya no interesa hablar de eso con ciertas personas como tú. No, yo, yo, yo sí entiendo, yo sí entiendo el que un día digas, ¿sabes qué? Es que, es que, es que este pedo, yo siento que ya no está yendo a una dirección que yo quiero, ahora quiero hablar de otra cosa, ahora quiero expandirme al siguiente nivel, y si es el entretenimiento, yo siempre te voy a apoyar, y ya sabes que aquí, mira, como que esto, por decir lo que tú quieras, aquí está tu casa, y si tú quieres hablar de series europeas, te escucho, a ver, cuéntame, ¿cómo? Es que ese es el, es que ese es el tema, no es el half termina, pues este pentejo de él, nadie te lo interrumpe. Ok. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un trial and error, ¿no? Ay, ¿por qué estoy tan gavachita hoy? A prueba y error. Ok. Entonces, hoy vamos a intentar esa parte de recomendaciones de series, tal vez la próxima emisión, he pensado hablar en un poquito sobre la carrera profesional, también pensé traer como temas de pareja, temas de familia, pero todavía pueden ser, dependiendo de lo que digan los escuchabientes, ¿no? Si les interesa mis opiniones al respecto, y la respuesta que tengamos, pues ya será como la sección que me decidiría a seguir llevando, ¿no? Claro. Entonces, pero para hoy, eh, entrego tres series que son un poquito para gustos diferentes, la primera yo creo que... ¿Qué sería para ti gustos diferentes? Sí, pues la primera creo que es la más famosa, ¿no? Que es... O sea, que no todas, a lo mejor les van a gustar a todos, ¿no? Quiero explicarnos un poquito de qué trata, y ya, pues si es algo que les interese, pues ya ahí deciden verla, ¿no? Ok. La primera creo que es la más famosa, que es Dark, que es alemana. Ok. Es, eh, una serie de ciencia ficción, ¿podría decirse? No, sí, sí es ciencia ficción totalmente. Eh, viajes en el tiempo, así, este, misterios para resolver, es, eh, empieza como con una historia de un, de un suicidio, y de ahí se desencadenan diferentes eventos ¿no? es corta, no es tan larga creo que son cuatro temporadas tres o cuatro temporadas y si la verdad se disfrutaba mucho en su momento ¿no? ahorita a lo mejor ya algunos han visto spoilers porque no sabes ¿no? para dónde te va a sacar ¿no? entonces si nunca han escuchado muchos spoilers de ella creo que pueden pueden entretenerse bastante. Yo sí me spoileé ya gran parte, yo creo que el que sería el giro de tuerca importante de la serie yo ya me lo spoileé entonces yo como recomendación agregando lo que dijiste, creo que si hagan caso gente no no se pongan locos y se pongan a buscar spoilers porque pues se van a arruinar la serie, aunque igual como dice Diana ya pasó el tiempo puede que pues si usted esté a salvo ¿y dónde la pueden ver esta serie? Netflix tengo entendido. Netflix, sí las tres que traigo es Netflix porque creo que es la plataforma que más gente utiliza usa ¿no? al menos ahorita sí literal se la pueden spoilear y no pasa nada yo ya también me spoileé y no entendí fíjate, yo vi la primera temporada nos aventamos mi esposa y yo la estuvimos viendo, la verdad hay varias cosas a destacar número uno fue la historia, desde mi punto de vista, la historia yo creo que es muy 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 buena, este a lo mejor diría no tan original pero muy bien trabajada pero lo que más le resalto es el que yo le daría un premio nobel si se le diera al director de casting la neta lo que sale cada quien es el director de casting este en las versiones sí, sí, sí o sea si hubiera para ese para ese si hubiera si hubiera posibilidad de dártelo a alguien yo se lo daría al director de casting de la serie de Dark el casting que hace de las versiones jóvenes y adultas de los personajes la verdad es algo sí rifado machín pero no será un premio un premio de la academia wey porque un premio no no, no, wey no, no, wey un Emmy un Emmy el Emmy el globo de oro, wey que era corto, wey para el director de casting de esta madre, wey o sea el pinche director de casting y en la elección de los de los actores para los personajes fue algo este hasta parece que el tipo los estuvo buscando bajo las piedras pero los encontró para la la serie y este y si y si hubo por ahí algún este tema de de maquillaje y efectos visuales que ayudaran este la realidad es de que recetan mucho el el trabajo y la dedicación que tomaron con 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 los personajes la verdad pero empecé a ver la segunda temporada y me perdí completamente perdí completamente cuando se ve la segunda temporada y pues por ende ya no terminé de ver la tercera ¿no? pero lo que fue la primera temporada como tal y la línea que iba siguiendo y después los spoilers que yo me empecé solito no, no, no la serie está muy chingada ok sí, creo que en general o sea ya es que hay una serie que dices ah, está muy padre pero esto no, ah, está suave pero el otro pero en específico creo que todo todo está muy muy bien logrado tal vez eso que dice el chino no, si te puedes llegar a perder porque si tienes que estar como todo el tiempo en tu cabeza bien seguro de quién es quién y dónde va y en qué tiempo está entonces podemos aclarar que esta serie no es como para la gente que solo quiere pasar el rato no es para alguien que realmente quiere tiene que darle su atención completamente a esta serie o sea, tal cual sí, sí tiene que ser todo un evento cuando te pones a verla y y es lo que yo diría que se disfruta el estar ahí pendiente estar averiguando y estar haciendo teorías de qué va a pasar y cómo llegó y por qué pasó ok aquí no existe el famoso ruido blanco aquí es tu serie y mirar dark ok es la única serie definitivamente es la única serie de la cual quieres hablar hoy o traes otra serie no, no, no traigo otra que es casi 100% ruido blanco creo que de hecho es más para una audiencia femenina esta es una serie de Noruega se llama Home for Christmas como en casa para Navidad para Navidad ok ajá y es la historia de una chica que está en sus treinta y tantos y pues en la Navidad en la cena se espera que que lleve a su novio ¿no? su pareja o algo y pero pues ella terminó con el que era su novio de años el batón cuando terminó con ella ya sabes típico se junta con otra y ya tiene sus hijos y ya es súper feliz ¿no? pero los papás amaban al Alex los hermanos amaban al Alex todo el mundo le encantaba a ese tipo ¿no? entonces como la historia de ella conociendo otros galancillos algo como todos mis ex ¿no? ándale así súper súper romcom así muy comedia romántica y y muy light esto tiene dos temporadas pero está interesante pues miras a la morra acá en su en su trineo andando por las calles así como que como son los como los mercaditos digo para alguien que nunca ha ido a Noruega se me hace interesante como esa parte ¿no? porque en la serie obviamente no es lo que resalta sino es el las cosas de fondo pero pues para alguien que nunca ha estado que nunca ha visto pues sí le puede parecer curioso ¿no? ¿cómo llegaste a esta serie? duda ¿cómo llegaste a esta serie? ay pues no sé yo creo que mi Netflix ya sabe que me gustan las series europeas o que prefiero ver series europeas más que otras en Netflix entonces como que ya me mi algoritmo ya sabe que por ahí que por ahí sí es ok sí fíjate fíjate Diana no sé si tú has visto una serie inglesa que está en Amazon mencionando ahorita de una chava soltera que siempre está tratando de agarrar un novio es una comedia británica que ahorita está ¿mande? Fleabag creo que es esa sí es Fleabag ok no la he visto pero me la han recomendado hasta el cansancio está súper bueno sí es una comedia sin plano ahorita de lo que estamos viviendo de que a veces que quieres sentarte a ver televisión y simplemente apagar el cerebro ¿no? no quieres ver algo complicado como un tenet o no quieres ver como ándale Diana que mencionaste Dark yo creo que esta serie es eso es te sientas y dejas que la comedia te lleve y ya es humor comedia que ellos tienen ¿no? completamente humor negro le podrían decir comedia negra ¿no? sí es 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 comedia negra pero sí 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 le han hypeado muy duro a Fleabag o sea le han hypeado muy 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 cabrón no sí se lo merecen pero yo tengo entendida yo también la tengo en mis pendientes y me han recomendado mucho y es este pero aparentemente muy bien merecido el hype que generó la serie y en muchos y en todos aspectos hasta donde cometa ¿tú ya la viste Diana? sí sí son tres temporadas también creo sí está 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 bastante bien y la última que esta sí es 100% a basura por favor no la vean te fuiste te fuiste de lo alto a lo más bajo ¿no? o sea como como en el mejor interés a mediano a basura ¿ok? y hasta Netflix sabe que es basura porque ni siquiera está doblada al español o sea si quieren ver la tiene que ver bueno eso no tiene nada que ver eso también tiene que ver que pues la gente pues a lo mejor no se le ha conseguido este la atención no han apostado por ella para transmitirla en televisión por estos lados sí no recomiéndesela a alguien que les caiga gordo recomiéndesela a alguien que les caiga gordo se llama tengo una serie que recomendarte sí tenemos una muy buena serie que recomendarte güey se llama We Are The Waves o Nosotros Fumos La Ola también es alemana y se trata de unos adolescentes que que tienen como ganas de cambiar el mundo ¿no? ok está así súper contrario a Darno las actuaciones más o menos la producción sí está sí está bastante bien creo que en general por eso me gustan series europeas porque las producciones son prolijas creo que sea la palabra pero pues la historia sí está así medio llena de más que conveniencias cosas sin sentido ¿no? así que dices guau no 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 me cuadran está solo una temporada y definitivamente no no voy a ver la siguiente si sacan alguna ¿no? o sea tú ya estás este tú mejor ya la mataste pues ya la mataste básicamente estás diciendo no vean esta serie europea por favor no la vean recomiéndensela a alguien que caiga muy mal háganos perder no sé seis horas y media siete horas y da pues como ocho siete capas así como las españolas el médico la familia pues no sé güey como un este un RBD ching gato roña hablando que tiene un un remake ahorita corriendo ¿no? tengo entendido que hay un remake en Netflix y comparte el elenco original o sea ¿cómo que sale el elenco original? o sea parte parte del elenco original o sea no de los protagonistas como tal ¿no? sino de los que de los otros pues de los de los secundarios les dieron rol dentro de la serie hasta donde tengo entendido yo no la he visto pero pero son parte de los que salían en elenco en la original de RBD ok pero son los mismos personajes solo que ya grandes o como yo iba a la escuela y ahora metía a mi hijo a la escuela ok están haciendo un básicamente un timeskip en RBD ajá o sea que podemos esperar que eventualmente lleguen los personajes de la otra los principales pues como siendo sus personajes pero ya años después ¿no? amigo si se reunió Friends güey a huevo va a pasar esta mamá de RBD a ver a ver entonces que tú me estás diciendo que estás poniendo RBD con el mismo nivel que Friends es lo que estás queriendo pero Friends fue una reunión que nos sentamos a platicar no pero yo no me refiero a ponerlo a ese nivel me refiero en el punto de que si ya se reunió Friends que era algo muy imposible ¿no? era como decir ojalá se reúna otra vez Pink Floyd a volver a tocar güey pues no va a poder pasar otra vez güey pero no se reunieron nada más fue una pinche entrevista no es como que hayan hecho un episodio especial no 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 le dieron café bueno si se reunieron pero no hicieron un episodio güey o sea nada más para platicar hablaron de las vivencias de la serie de cuando grabaron la serie siendo honesto miren yo voy a ser honesto con usted yo no soy el mayor fan de Friends sépalo usted yo no soy el mayor fan de Friends o sea no 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 soy como que o sea yo la puedo tener de ruido blanco y para mí eso es Friends ¿no? o sea pero necio usted ya ya has visto otras series mejores que Friends por eso ya cuando ves The Office y ya ves algo como Friends bueno no bueno es que la diferencia con The Office y esa es una plática que he tenido con mucha gente cuando nunca has trabajado en el ambiente Godin hay gente que le cuesta trabajar sobre esa serie yo siento que no sabes que creo que es es la primera temporada güey la primera temporada está rara porque no decide el humor que es The Office ya cuando pasa la primera temporada en la segunda ya incluso el Michael Scott es muy diferente en la segunda temporada en los primeros episodios cambia un chingo güey es menos asqueroso güey que en la o sea es como un pendejo alegre noble pero al menos es un imbécil pero le estás pidiendo a alguien que aguante 10 episodios para definir no de hecho de hecho yo creo que te puedes brincar hay gente que yo le he dicho que se brinque en la primera temporada y les gusta The Office mira sabes que también pasa mucho la del Ricky Gervais está mejor la versión de no 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 es muy esa sí está más difícil recomendarla porque tiene que gustar el humor ácido británico güey mira es una temporada precisamente no hay cantidad de desarrollar a los personajes como si lo hace la grina y este y el humor británico si es un poco más ácido que lo que manejan en este en The Office americana entonces este sí no no me quedo mucho con la me quedo mucho con la americana pero este si es complicado pedir de alguien si le recomiendas una serie te la recomiendo pero no veas la primera temporada si se me hace como que complicado para mí mira mira chino si pones si pones completamente a Friends güey sin las risas de fondo güey la serie es una mierda güey vámonos a hacer coherentemente hay unos episodios que si levantan hay unos buenos episodios pero si ya las pones en Mate güey con series similares güey en ese sitio en ese tipo de sitcoin si hay mejores güey y si está muy cabrón y es muy blasfémico güey diferente pero por ejemplo los que han visto Seinfeld Seinfeld no es espérame por ejemplo Seinfeld no es políticamente o sea para la época no era políticamente correcta mira chino necio ahí estaba esto güey nosotros somos la definición perfecta de Seinfeld güey es un show de nada güey que uno de los de los de los del casting güey lo dijo un show de nada literalmente el escuadrón güey somos un show de nada güey pero lo que pasa es que ajá mira aquí la cuestión por ejemplo con Seinfeld Seinfeld yo siento que llegó un punto donde esa serie se quedó en esa época hay gente que a lo mejor el concepto de la sitcom ya no les ya no les atrae ya no les funciona güey y hay para ese tipo de gente yo creo que se les recomendaría Always Sunny güey ándale porque Always Sunny si trae otra bonda más oscurona es como una antitesis güey de Friends güey de Always Sunny y es que Quiero Haz o No Friends vino a a marcar las reglas de las sitcoms de las sitcoms que vinieron después o sea si vino a marcar una pauta en el tema del grupo de amigos con características particulares yo no digo que esté no no y para allá voy no y para allá voy no por eso te digo no digo que sea mejor o peor y lo que decía Jaime no es que sean mejores son diferentes abarcan una temática diferente como Always Sunny ya decía america un concepto completamente diferente a lo positivo que sí o optimista que es Rosa de Friends ¿no? yo te digo que si ya te puedes desmenuzar a los personajes uno por uno pues sí están medio están medio dañados ¿no? muy muy pero ¿cuál? ¿en Always Sunny o en Friends? en los dos güey no pero si te pones a juzgarlos como ahorita en tu época tú los juzgabas como era la gente de su época y eran de lo más normal güey si tú te pones como es la gente ahorita ya ahorita te das cuenta de que ay son bien tóxicos antes no decía nadie eso más él es tóxico no no es tóxico pero si te das cuenta que no eran comportamientos creo que ni en esos tiempos eran comportamientos pues sanos no eran saludables lo que pasa es que en ese momento pero pues para que te dan risa al final ese es el propósito de la comedia ¿no? o sea no generar esa conciencia social que todo el mundo quiere ¿no? a veces con la serie el chiste es que me entretengan pero que el auditorio sepa diferenciar entre entre la ficción y la y la realidad y fíjate y fíjate en esto Necio ahorita que está mencionando Diana lo que viene haciendo un poco de mi sección de los chismes de Twitter que está muy verga es que ahorita si está pasando a un positivismo muy tóxico en donde la gente realmente luego luego crucifica esa serie imagínate un Seinfeld en esta época donde el chef nazi imagínate ese episodio de chef nazi si saldría mañana madre aparte de que tú mal internet la gente se opondría y a la vez está chilo porque nos indica que las redes sociales si uno se se una puede puede mover masas pero pues igual eso es por la intolerancia que tiene el populismo la gente en estos días la gente se ha vuelto muy intolerante o sea ya la gente ya no está dispuesta a la libertad de expresión es como que uy eso está súper mal pero porque también venimos a este pinche imame del súper yo y de y de que yo creo en el yo pero cuál es el yo el yo es la hipocresía y donde solo te conviene son solo ya no hay valores ya es como los valores que tú dices que son buenos es lo que a ti te conviene pero bueno eso es harina de otro costal como dice Lucho es como avatar que te recomienda que te pases al libro de tierra empezando y dice Lemus mi jefa en su tiempo veía friends y comentaba junto con mi tía como todos como todos tenían problemas mal pedo y que eso los lucía se los hacía lucir normales curiosamente ahí con con la la onda de 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 friends yo yo intenté ver friends yo intenté la dejamos de ruido blanco hace unos dos años y estaba bien loco porque pinche friends son güeyes que tienen un trabajo culero es como cuando todos trabajamos en el call center y tuviéramos un apartamento chingón y viviéramos bien cabrón y vistiéramos a la moda y a todos nos va súper bien o sea y en el primer mundo en nueva york para empezar entonces eso no funciona eso no es no es real a ver yo les he dicho yo les he dicho que se pueden vivir a venir aquí a los ángeles conmigo cuando quieran tengo internet sin coger bien a gusto estarías muy bien pero siempre me han dicho que no si yo más de seis meses tengo más de un mes me voy a vivir allá es ilegal esa es la cuestión esa es la pinche cuestión puta madre continúa yo sí me veo porque eso es el presidente de nada a menos que ofrezcas el plan Joaquín de vivienda compartida y esa cabrón pero continúa necio pero bueno yo creo que este es el momento donde vamos a pasar a lo que sigue y yo creo que el chino traía un tema el cual quería comentar al día de hoy como el chino es un entusiasta de la cultura pop y el entretenimiento trae su tema si no te entendí mal tu tema era ¿tú crees que Dwayne Johnson también conocido en su tiempo en actitudera en WWE como The Rock es el nuevo Arnold Schwarzenegger eso es lo que tú quieres hablar más bien esa es la pregunta ¿es Dwayne Johnson el nuevo Schwarzenegger de esta de esta época? entonces bajo esa primicia pues tenemos que hacer ciertas comparaciones ¿no? entonces dentro de ese dentro de ese rango pues tenemos que vamos a checar ciertos aspectos y ciertos ciertas películas que han generado ellos dentro de su de su de su trayectoria vamos a empezar vamos a empezar ahorita primero con 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 lo que es el señor Schwarzenegger ok en este caso Arnold este actor austriaco que inicialmente fue físico culturista que lo encontró de una manera como para salir de la pobreza de 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 donde vivía allá en Austria ya ven que no te Europa es primer mundo y estamos hablando que el señor nació posterior a la a la primera guerra mundial Arnold Schwarzenegger nació en el año de 1947 entonces él su primer protagónico lo tuvo en el año de 1970 entonces estamos hablando que que eran estas películas donde el señor me lo doblan y no ni siquiera le dejaban su voz ni nada son esas películas correcto su primer protagónico fue en la película de Hércules en Nueva York tenía 23 que es la de I don't know es esa no I don't know Simón Simón esa y y chino si no me permites un segundo de hecho es es correcto necio le tuvieron que doblar la voz wey de tan culero que hablaba como llegó wey que fue esa la la Hércules wey por eso dice Aaron no está súper cagado de risa pero es verídico porque obviamente están hablando exacto ok estamos hablando que los 70 y tantos el señor está haciendo su película Hércules en Nueva York en Estados Unidos lo que prosigue esto es de que ya fue Mr. Mundo ya había sido este si Mr. Universo y me parece que había ganado por ahí un Mr. Olimpia que es el el premio más práctico creo que si fue Mr. Olimpia si ya si no que ya era Mr. Olimpia creo que 6 veces entonces ya había sido ya era conocido este ya era conocido y ahora estamos hablando este de su primer protagónico posterior a eso tuvieron que pasar 12 años para que tuviera su primer su primer este hito que fue el caso de de Conan en este caso fue el caso de Conan el el bárbaro en 1982 que si bien no fue su película más grande en ese momento pero si fue la que le dio cierta proyección este para los productores y directores de la época posterior a eso posterior a eso y me estoy yendo nada más con parte de su filmografía posterior a eso en el 84 la secuela a Conan el bárbaro con Conan el destructor pero ese año del 82 no es Conan el destructor la que genera la grandeza de lo que hoy es Arnold Schwarzenegger en 1984 se estrena también Terminator pues en este caso la primera Arnold se le ofrece la oportunidad de elegir entre el protagónico este el el bueno y el protagónico o el antagonista en este caso Arnold acertadamente escoge al hacer el antagonista de la serie y es al que le da título la película ¿por qué el ser el antagonista? pues fácil ¿no? porque él entendía la cantidad de recursos actorales con los que él contaba como para llevar una película ¿no? entonces él dice tengo tres caras que hacer en frente a la cámara para ser un robot asesino necesito nada más una fíjate que yo me la sabía diferente esa ¿eh? ¿cuál? yo sabía que llegó a hacer el casting como el protagonista en Terminator wey y el Jaime y Jaime Camarón le dijo ¿sabes qué? güey está chingón pero bueno te voy a ver como el malo pero no fue idea de él según yo ajá tú vas a ser el robot porque tú no necesitas hacer mucho no vas a no más tienes que ser un robot güey entonces estaba pelada y cumplía con todo lo que el vato quería para ser el villano pero pero no no fue idea de él eso güey creo que fue idea no estoy seguro si lo sugirió es todo lo que quiero decir parte de la línea iba muy enrolada en en sus protagónicos anteriores principalmente cuando se estrena la de Conan el Destructor ya su su faceta ya no era tanto como la de bueno todos hemos visto Conan no es como que Conan se era bueno de hecho toda la historia está incurada porque yo escucho un chingo de gente que he hecho referencias de Conan el Bárbaro y no no las cachan como que ya Conan ya no forma parte del libro del vedrío ya no forma parte del acervo cultural de la gente y ahí es donde la parte de la línea es de que ya Arnold ya se ve ya con la posibilidad de hacer otro tipo de protagónicos que es donde cae esta parte de Terminator entonces se le ve en la parte de que oye yo creo que puede hacerla de bueno él dice que no digo en cualquiera de las dos líneas ya sé que él lo haya propuesto entonces cae en el rol del antagonista en este caso de Terminator y que le termina dando nombre a la película entonces posterior a esa película que fue un hitazo y es la que lo ponen en el mapa en el mapa lo ponen en el mapa este viene otro otro papel donde tiene que hacer gala de sus dotes actorales y es la de comando en el año de 1985 un año después y después de comando película si te gusta ver otra vez ruido blanco pero un ruido excesivo blanco entonces este comando finalmente brincamos a la parte de depredador en el 87 entonces vemos también que Arno ya traía una línea de ciertos personajes en este caso estamos hablando de personajes bélicos ya sean de época o más modernos ya sea que se enfrentara a un ejército de un país tercermundista de Centroamérica o que se enfrentara a un extraterrestre el rol era más o menos o niñero niñero güey o niñero es por eso lo menciono pero de todos modos el chino dice que se va porque la roca es el nuevo Arnold Schwarzenegger porque también hizo un niñero y eso influye mucho porque la roca ha hecho papeles de niñera también güey es que aquí estoy dejando que termine el chino pero bueno no y exactamente para allá vamos llega un punto donde Arnold quiere incurrir en otro tipo de género y es cuando entra el género de la comedia en el género de la comedia inicia con la película de gemelos twins en el año del 88 junto con Danny DeVito correcto y la química que hay entre ambos y el género de comedia si bien no es el género con el que Schwarzenegger se inicia pero se le dio bastante bien o sea le dio el recurso le dio el recurso literario aparte tenía muy buena dirección que en este caso si mal no recuerda era Ivan Rayman que era el director de los cazapantones entonces tiene muy buena dirección se sintió cómodo hay otro personaje que tiene dentro de su acervo de comedia muchísimo mayor que Arnold entonces se le ayuda mucho y se le da muy bien esa parte posterior a eso vuelve a su género de lo que es el género de acción con el en el 90 en el inter hay otras películas pero vamos a resaltar las más importantes en el 90 con el vendedor del futuro Total Recall que para mí de las películas de ciencia ficción más grandes que se han dado en este planeta Total Recall es en la que tiene que ir a Marte a salvar a todos Marte es de las mejores películas de ciencia ficción que ha dado el género incluyendo con acción y ciertos toques de humor negro esa sale en el 90 en el 90 en el mismo año se estrena la detectiva en el kinder aquí la diferencia con ajá aquí la diferencia la diferencia con la de Twins es que aquí todo el peso de la película recae sobre su accionario no hay un compinche que le pueda ayudar con el tema de la de manejar el aspecto de comedia en este caso toda la gracia tiene que recaer sobre él y lo logra y yo creo que cumple también con ciertos con ciertas creces considerando nuevamente dos puntos no es su género y su acervo de capacidad actoral que también lo tenía un poco limitado en ese tiempo y para finalizar quedan dos dos películas que son Terminator 2 que es otra de las películas de ciencia ficción que si no la han visto no sé qué están no sé qué están haciendo yo no cortan el podcast pero en cuanto termine esto se me van a ver Terminator 2 si es que no la han visto y Mentiras Verdaderas en el 94 Peliculón Mentiras Verdad Peliculón también súper entretenido su tercera colaboración con James Cameron entonces la película Jamie Curtis este Tom Arnold también por ahí se termina colando y una y una jovencísima Lisa Lusko eso fue hasta el 94 su última película antes de dejar el puesto de de actor para hacerse Gobernator en el 2004 fue en la película de La Vuelta al Mundo en 80 días con Jackie Chan regresa 8 años después en el 2012 con el como un Terminator no no eso fue antes el secundario en Expendables 2 dentro de todo su género tiene dentro de toda su carrera tiene 82 créditos en IMDB entonces nada más vamos a hacer una breve reseña es más corta de reseña de la ropa y aquí vamos a vas a ahora si atar el paralelismo que dices que tiene La Roca con Schwarzenegger aquí viene aquí es donde yo genero la consulta la realidad es que La Roca yo creo que si es de las estrellas más taquilleras de los últimos tiempos de hecho creo que es la más taquillera este tiene el físico y su tipo de películas también da para para manejar el el llenado zapatos de Arnold Schwarzenegger y finalmente su repertorio de caras para sus películas me parece que también da para ponerlo en comparación con Arnold Schwarzenegger su primer película donde aparece La Momia Regresa en el 2001 y su primer la momia 2 y su primer y su primer protagónico es representando al al mismo personaje que es el Rey Escorpión en el 2002 pero hay que mencionar también de dónde sale ¿no, güey? ¿La Roca? De Luchador De Luchador ¿La Roca? Correcto ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Es como? ¿El la Roca a quien tiene se puede decir de competencia en en su género de películas? Llámese acción llámese o sea en el ramo en el que tú lo estás poniendo ¿no? porque si yo lo veo de esta forma Schwarzenegger para héroe de acción no nada más estaba él ¿no? Estaba ¿Quién más estaba? Silvestre Stallone Bruce Willis que era el primero Exactamente Exactamente entonces Chuck Morris Exactamente entonces un chingo ¿no? y ahorita ¿quiénes están con la Roca? es que la diferencia entre estos tiempos y en aquellos tiempos era que para ser tu héroe de acción Ajá para ser tu héroe de acción en aquel tiempo dejando un poquito de lado el aspecto por ejemplo tipo Bruce Willis pero requerían de cierto físico que llenara esos requerimientos para hacer la Roca de acción ches güeyes mamados que pudieran levantar unas armas super chingonas ahorita pues si tú me preguntas pues está el único que le pone por ahí y más o menos es el Vin Diesel y el güey nomás hace películas en carritos es el único que hace Vin Diesel ahorita la Roca tiene un acero un poquito más abierto ¿no? pero también la Roca un problema que tiene es dejándole un poco esa parte de la competencia pero algo que le juega en contra también ahorita hasta el señor de 60 años anda haciendo una película de acción y eso no pasaba en los 80 pues es que eso es a lo que voy pues o sea a mi punto de vista no tiene esa competencia por así decirlo pero yo creo que sí la hay pero no son a ese nivel por ejemplo John Cena yo creo que va para allá exactamente exactamente es como cuando hablas de que el caneo dicen que el caneo es el mejor boxeador mexicano porque no hay ahorita a su nivel exactamente 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 fíjate con quien se enfrentó Julio César Chávez y lo pones a comparar y dices wey no seas mamón este wey no hubiera sobrevivido pero aquí discúlpeme déjame nomás agregar algo rápido aquí la disyuntiva es de que aquí ya tienes series de superhéroes que te está pegando mucho y es donde se enfocan mucho en aquella época estamos hablando que las películas de acción eran lo máximo era Hollywood ahora ya no la roca está manteniendo vivo una un estilo de películas que ya no da tanto dinero y la roca lo está haciendo algo que yo le daría un poco más de crédito porque como menciono yo soy super fan de la roca todo lo que hace ese wey me manuela pero a lo que yo creo es que si está perro pero pero si siento que no hay con quien compararlo en la actualidad para que digas ah está al nivel de este cabrón por lo mismo wey porque hace cuenta que va a decir disney no va a contratar a un luchador a una serie de acción si tienes Marvel con superhéroes ellos están enfocando a eso ellos se enfocan en el dinero ellos no van a arriesgarse como lo está haciendo James Gunn con lo que vendría siendo John Cena él se arriesgó y él está sacando superhéroes de donde no había superhéroes haciéndonos un guardián de la galaxia porque todo no está hecho no lo está demostrando y la roca está manteniendo algo como te digo por eso no tiene comparativo no tiene no tiene rivales en su género wey porque nadie está interesado ya en ese género se está muriendo poco poco wey no no creo de entrada no creo el género los géneros se están muriendo es que fue el baño yo no entendía ni la opinión de Feynman ni la opinión de Negrón yo no creo que siempre va a haber mira siempre que exista siempre que exista mercado siempre que exista mercado va a haber con qué suplir esa demanda ahora ahorita la demanda la demanda en el género de acción no es con tipos musculosos mamados o sea no viene por ahí no viene por ahí la demanda no no la demanda ahorita va más enfocada en personas que se pudieran catalogar como físico normal que puedan hacer cosas extraordinarias véase un Keanu Reeves en John Wick van para su cuarta película véanse William Neeson en Taken fueron tres películas o sea el güey de Deadpool o el Ryan o sea pero no es que el género se haya muerto ha cambiado evolucionado y ya no no estás buscando al tipo mamado o sea porque tú tenías por ejemplo en su momento a Arnold y al Sly que eran las fuerzas que chocaban y este güey mataba 500 500 cabrones en una película y el Sly ah no pues yo voy a matar 501 esos güeyes así se manejaban ahora no ahora la gente ese tipo de ahora sí que ese tipo de violencia tan sin sentido que nomás avientas una granada y que chocan 500 cabrones ya la gente ya no la compra si te has tenido que hacer un poquito más eh eh dedicado y dedicado a hacer una atracción pues un poquito más creíbles ¿no? pero luego vamos a lo que es Rápido y Furioso donde la pinche roca termina este desviando un pinche misil con la mano la mano o sea mamón o sea por eso te digo o sea tengo entendido que la película del rascacielos no tiene una pierna güey y el güey y el güey está balanceándose por un rascacielos güey con pero es que cargó un puente entero güey un puente entero con sus dos brazos güey y es que precisamente esa es la comparativa el paralelismo con Schwarzenegger es el que ambos iniciaron como deportistas y muy buenos en su rama se les da la oportunidad de salir en películas de en cualquier tipo de género que en este caso fue de acción por el físico principalmente este recursos actorales muy limitado pero fíjate que yo siento que que Dwayne Johnson a estas alturas tiene más rango que que Schwarzenegger güey no tiene carisma no güey porque tiene carisma mira yo siento mira estos son mis cinco pesos y ahí te van yo siento a ver yo siento que eventualmente este güey tampoco hay que pedirle mucho a la academia pero es un ejemplo es un ejemplo yo digo que eventualmente va a llegar este Dwayne Johnson haciendo una película de drama un dramón donde me lo dirija no sé güey un Steven Spielberg y ahí me lo va me lo van a nominar de perdida y se va a ganar un Oscar mira se va a ganar un pinche Oscar y vas y apenitas bien a huevo porque no ponle que si no hubo nada bueno ya y ese drama y ese drama y ese drama fue por eso yo siento el güey quiere como que para tener su su este carpetita de su pocket list on point yo me imagino que el güey va a decir sabes que aquí me falta a mí me falta esto a mí me falta esto para ser para ser completamente diferente para no ser esa persona como que encasillada en el cine de acción tiene su drama tiene su drama de hecho creo que tiene un par por ahí pero la principal que tiene es la de un juego contra el destino donde agarra a los chamacos que están en la prisión juvenil y los ponen a jugar fútbol americano ese es el drama que él tiene yo creo que es su mejor drama y porque son pocos el otro que tiene por ahí que también ¿cómo? actúa o es él siendo él no 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 actúa él interpreta a un este a uno de los pues se puede decir celadores de una de una institución para menores de delincuentes juveniles y él para tratar de ayudarlos evoca su su esfuerzo a que jueguen fútbol americano y los mete en competencia y la película está entretenida pero otra vez es Dwayne Johnson es la roca no 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 aporta absolutamente nada a su esquema actoral ¿no? a su bagaje actoral tiene otra por ahí que se llama la de la de snitch donde creo que de por ahí le matan a un hijo y tiene que trabajar por un cartel de droga así que también tiene toques de drama pero no funciona la película tampoco Arnold tampoco ese es el otro punto a tratar Arnold también trató de tocar aspectos dramáticos no funciona por eso por eso las comparativas entre ambos tiene una donde tiene una donde la hija se le convierte como en zombie o algo así a mí sí me gustó esa película sí la película no es mala pero pero enfocándonos en el trabajo actoral no pues también o sea es de seis o sea les das un seis no van a pasar no es su fuerte no es su género la única diferencia que yo veo es que a Arnold se le cree un poco más el aspecto de comedia que a La Roca La Roca tiene momentos de comedia en sus películas que hay muy bien pero hasta ahí pero hasta ahorita las películas de comedia que ha tenido en la edad de los dientes y entrenando a papá es que no son películas donde el peso actoral lo haya podido sacar avante en esas películas como actor de comedia pero es que también el güey ha estado jugando el vato ha estado intentando mejorar sobre su desempeño de actor de películas de acción güey también esa es otra pinche cuestión también aquí que nos está hablando ese cabrón mejor en qué sentido pues mira llámalo como tú quieras si lo quieres como solo monetario pero yo siento que su rango o sea si tú ves la película esa que hizo el vato de Donnie Darko donde sale con unas alas al final con pinche película espantosa no está espantosa solo está rara y no es no es no es la acta maravilla del mundo ponle que tú ves desde esa película a este nuevo Dwayne Johnson que está ahorita yo siento que si es un cambio radical yo siento que ese güey yo no digo que vaya a ser el futuro de Hollywood definitivamente creo que este cabrón lo ha hecho muy bien muy muy bien en comparación de otras de otros actores que están ahorita ahí en el negocio yo creo que ha mejorado obviamente tienes ya en el negocio 20 años tienes 21 años en el negocio desde que inicias en la momia regresa última película que va a ser en el 2020 y vamos a decir si quieres toda su trayectoria en WWE que va a ser no si también si lo cuentas como actuación pero estás hablando 21 años en el negocio y su última película va a ser o su manejo con el micrófono y la audiencia si quieres correcto pero ese güey es muy inteligente es muy inteligente o sea yo no más quiero que nomás él yo creo que los dos tanto Schwarzenegger como La Roca son güeyes bien inteligentes porque ambos Arnold te voy a decir porque no es un pendejo Arnold fue gobernador de California exactamente Arnold fue gobernador de California y tuvo durante no sé cuántos años su gimnasio era la que era número uno de de gimnasios pues en Austria y The Rock pues The Rock hizo hizo una carrera súper prolifera en la lucha libre creó un personaje trabajó un personaje el cual que ahorita es este recordado por muchos y súper famoso y ahorita es mercadiable hasta la chingada ese cabrón mercadiable hasta su madre sale le convence que tú quieres y va a vender güey estoy seguro que cualquier persona sabe quién es Dwayne Johnson tiene una marca de tequila de mosca no sé qué chingados o sea tiene gente de todos no 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 espérenme es que no estamos desviando del tema estamos hablando estrictamente de su capacidad y su baraja actoral actoral no me estoy desviando a las oportunas que han hecho ni lo que generan me estoy yendo estrictamente desde sus inicios a la actualidad si Dwayne Johnson puede llenar los zapatos que dejó un Schwarzenegger en su etapa en su mejor etapa que fue a finales de dos es que yo siento yo siento que no es la misma pero te estoy diciendo dos paralelismos número uno dicen como uno dentro de su rama de la ducha libre el otro dentro dentro de su fisiculturismo ajá fisicoculturismo número dos su primer protagónico les cae cuando ellos no saben absolutamente nada de la actuación que es número uno en el Rey Escorpión con la roca y un Hércules en Nueva York con este Arnold Schwarzenegger con Schwarzenegger me estoy yendo al aspecto los dos han querido hacer comedia le ha funcionado siento que le ha funcionado un poquito mejor a Schwarzenegger que lo que le ha funcionado a la roca número cuatro la roca quieras o no el antecedente de todos sus personajes para justificar para justificar su habilidad dentro de la de la este de la película y Schwarzenegger igual el antecedente la mayoría todos son ex militares ex policías ex algo y terminan sino por eso te digo dentro del dentro del dentro de la carrera o dentro del carril las vías del tren de la carrera de todos van exactamente por la misma vía simplemente mi punto es la roca siguiendo esa línea podrá llegar a hacer lo que hace Schwarzenegger dentro de la industria física es que yo siento que ojo ojo arnold tiene 82 créditos en ymdb hasta el 2022 y la roca ya tiene 93 obviamente ahí dentro de esos 93 le incluyen también este de sus participaciones en la w en la w otro aspecto que yo le resalto a la roca que Schwarzenegger no tiene que hay para hacer una diferencia la roca se ha metido también mucho en tema de series en series ha participado en series cosas que arnold no tan seguido produce series o sea él sí ha abierto más su baraja en el tema actoral de la roca que lo que ha hecho arnold no sabe que va estrictamente a actuar el otro de repente como que quiere ser director el otro de repente como que quiere ser productor quiere ser escritor y Schwarzenegger entiende que lo mío es la actuación bueno o malo pero es lo que yo sé hacer y es raro que le critiquen la actuación a Arnold Schwarzenegger y a la roca porque nadie espera que actúen bien o sea yo no espero una buena donde una actuación sobresaliente de ellos dos me sorprendería de sobremanera una película donde ellos dos actúen y yo me la crea como que ay cabrón la verdad me llegó me llegó entonces tomando todos esos 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 aspectos que acabo de decir más los que ustedes quieran contestar ahí déjenos en los comentarios si ustedes creen que Dwayne Rod Johnson puede ser o puede llenar los zapatos que ha dejado Arnold Schwarzenegger dentro de la carrera por lo pronto aquí en vivo la gente solo dice el vato te lo resumo así nomás definió a Arnold definió bien al Arnold es un robot sin emociones que sabe matar también dice pero la mejor etapa de Arnold solo era ser un mono sin emociones que mata no hay capas que es lo que te decía yo no hay un rango ahí realmente de actuación simplemente eran buenas decisiones en un momento donde el cine de acción era rentable Jorel dice la roca en el rey escorpión me encanta pero creo que es más cuestión del doblaje también puede ser un punto muy cierto también con Arnold aplica de que si tú ves las películas dobladas de Schwarzenegger pues obviamente le hacen un chingado parote a Marquitos muchísimas gracias por el polo se agradece mucho y mi punto es este yo siento que la carrera de Arnold ya no puede ir para ningún lugar y la de la roca sí entonces creo que la roca le lleva por edad obviamente y en otros tiempos le lleva ventaja yo no sé si para el final Dwayne Johnson también se estanque bien cabrón y ya no no llega nada más yo sí veo que este señor le veo potencial pues no digo que vaya a ser un pinche Clint Eastwood o algo así no lo creo pero pero definitivamente sí siento que Dwayne Johnson va a terminar consiguiendo algo que a lo mejor Arnold por limitaciones físicas y este de talento no puede llegar a tener no puede llegar a tener mejor dicho entonces yo sí creo que Dwayne Johnson pueda llegar a escalar algo más impresionante que Arnold sin embargo el cine de acción ochentero funcionó muy diferente al cine de acción de la actualidad no es el mismo éxito que se tuvo en ese momento al que está ahorita ahorita la gente ya no quiere ver una película por un póster con un actor en ese momento si tú mirabas Arnold Schwarzenegger tú sabes que es una película de acción chingona ahora no ahora te venden experiencias y eso es más difícil para Dwayne Johnson porque ahorita está el meme de las cuatro fotos de Dwayne Johnson en la selva y te dice todas son películas diferentes y es que ese es el punto al final del día terminan interpretando los mismos personajes pero todavía aún yo veo un poco más versátil a Arnold que a La Roca si no está cabrón pero eso es lo que yo y yo estoy de acuerdo contigo en una cosa estoy completamente de acuerdo todavía La Roca o Dwayne Johnson porque ya no usa ya no le gusta que le ponga La Roca ya no le gusta ahora reniega de sus orígenes no reniega porque vuelve siempre vuelve no reniega siempre vuelve sí pero él no le veo no le veo intenciones de hacer algo diferente a lo que ha estado no sé si es cuestión de dana no sé si es cuestión de comodidad no sé si es cuestión de que pues realmente está llenando ese hueco que otros actores han dejado y pues él está está conforme y quiere desarrollar un poco más pero realmente esa es la crítica o sea teniendo opciones de crecer de una manera diferente dentro de la industria de sus personajes se ha enfocado en hacer los mismos personajes una y otra y otra y otra y otra vez pues si no está roto para que lo arregles eso es un punto muy cierto si no está roto correcto entonces yo no por eso volviendo al punto que tú dices que tú crees que más adelante pudiera yo no creo yo creo que se va a quedar aquí donde está posteriormente se va a dedicar a hacer otro tipo de proyectos o como su serie de John Rock y otros que tienen en este en este en series y en streaming pero yo dudo mucho que vaya a crecer mucho como actor porque no creo que sea su intención tampoco por lo menos no se le ha visto esa intención mira güey yo bueno yo ya dije mi punto no sé si alguien más quiere agregar algo ahí pero yo ya dije mi punto referente a lo que creo lo que diga la gente es hacer la realidad chino yo lo único yo lo único que puedo nada más rápido complementar y para un tema de más adelante necio es te has fijado que realmente la pregunta sería qué actor ha envejecido actoralmente bien estamos hablando de un alpachino güey que creció y entre más actúa más culero actúa güey y hay actores así güey que automáticamente se les va el alpachino creo que también está en un punto donde ya hizo lo que tenía que hacer güey y ya no se esfuerza por lo mismo pero eso es a lo que voy aún así hicieron la película la del Irishman lo que viene haciendo un tributo a las películas de los noventas y incluso ahí actúa muy bien el alpachino pero también estás hablando de un capricho de Martin Scorsese no estás hablando de incluso de hecho creo que de la película creo que es el que me planteó y fíjate con quién estaba o sea trajeron del retiro a fucking este ay güey cómo se llama estos señores you talking to me no funny 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 yo peshy yo peshy yo peshy yo peshy yo peshy del retiro güey para esa película digo no siento que aplique ahí o sea no hay esta escala de actores a mi ver el actor quiso bien vergas todo y ya ya se consagró ya es esa persona que está en ese spot donde ya nadie le va a quitar sus éxitos y él dice son mis logros ahora voy a hacer basura porque quiero vivir bien a gusto me gusta la no 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 a mi me gusta la langosta con tortilla de harina y me la voy a chingar aquí si un poco no 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 comparto esa misma idea porque tenemos una don't look up güey la que actúa de presidenta güey que es mi amor en la de diablo viste meryl streep meryl streep meryl streep también ha hecho caca también ha hecho caca no 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 yo sé que sí chino pero esa señora no mames salió la de daryl worth prada y realmente amas el personaje esta es la de don't look up y son películas malas vemos un alpachino en donde sale con don cachino en ese pinche comercial malísimo no he visto la película pero he visto el comercial es malísimo hay ciertos actores que van envejeciendo y desgraciadamente van perdiendo esa chispa no tengo que todo lo traen es eso a lo que voy que actores continúan actuando bien ese es el punto que quiero pero mira mi punto es este Pacino ya no tiene que demostrarte a ti nada Pacino ya hizo lo que tenía que hacer ahorita si él quiere salir a ser el señor italiano haciéndole las veces que él quiera no importa ese vato nadie le va a quitar todo su todo su bagaje actoral nadie se lo va a quitar lo mismo para De Niro que todos ya tienen estatuillas tienen galardones Dwayne Johnson y este señor Schwarzenegger no tienen eso esto para mí ellos bueno ya Schwarzenegger no ya no él ya está viejito pero Dwayne Johnson siento que aún está en un punto donde quiero ser quiero ser otra cosa hasta para ser un mínimo de actor competente pues no no creo que voy a aportar nomás nos queda esperar nos queda esperar pues sí pero dudo mucho que eso vaya a suceder pero puede ser tampoco descarto que mañana Jim Carrey se gane un Oscar por mejor actor mira vamos a leer el chat dice el escuadrón volvió regocijo hoy es un día de regocijo dice Chaka dice Lucho pero que no Arnold empezó a cambiar de las balaceras a la comedia sí hace rato lo mencionaron de las balaceras se fue a hacer comedia porque pues había que evolucionar y tenía que sobrevivir y Lucho Spin dice creo que la gente romantiza mucho a la actuación al final es trabajo llega a un punto donde ya quieres trabajar para ganar un poco más y por eso Al Pacino hizo Giggly por esa razón porque le gusta la gangosta al señor y le gusta y tiene gustos bien caros a todos pero yo estoy seguro que él sí se la come con huevo o sea él llega y dice qué pedo qué desayunar no pues qué quiere mi Don Pacino unos huevitos unos huevitos sí con qué con langosta pero fíjate que hay actores que se lo toman un poquito para no dar mucho el tema porque hace algo demasiado pero yo creo que hay actores que se toman esa parte un poquito más por ejemplo que es un Danny Day-Lewis el güey es fácil parece que ese güey parece que lo sabe Daniel Day-Lewis está loquito güey sí, sí, sí pero agarra con pinta sus trabajos va a tomar cualquier cosa es que exacto ese es otro tipo de actor ese es otro tipo de actor que le preocupa demasiado su carrera es del método Simón ese güey es del método entonces el güey dice yo ya hice 15 películas todas son películas chingonas a mi ver estoy complacido ya no voy a actuar ya no voy a actuar en otra cosa porque no quiero manchar mi trayectoria y están los otros güeyes como ya lo mencionamos a Pachino que le gusta langostar con huevito pues huevito revuelto y langostar ok bueno pasamos a lo siguiente pues ya ya sería lo tuyo Mr. President ya sea lo tuyo a ver vas a recomendar libro o se viene el chisme tuitero que vas a hacer ¿en qué te vas a transformar el día de hoy Mr. President un poco de ambas porque realmente después de lo que viene siendo esta pandemia y realmente darse una escapada ¿no? de la realidad he estado un poco leyendo otra vez y realmente recomendar brevemente intentaré ¿no? leer para nuestra siguiente reunión ojalá sea dentro de un año para leer otro libro güey pero este libro el Fahrenheit 451 güey más que nada he leído un poco ya lo que viene haciendo Dune más aparte como te menciono el twitter ¿no? el chisme del twitter que es muy bueno güey porque realmente te das cuenta de cómo está evolucionando la sociedad ¿no? y cómo después de la pandemia cómo hay mucho hate cómo va incrementando ¿no? pero en esta ocasión enfocarme únicamente en lo que viene haciendo Fahrenheit 451 y cómo novelas antiguas o más bien cómo películas se basan en películas antiguas leí este libro realmente muy bueno se los recomiendo a todos es novela de 300 páginas realmente no no es muy largo de 600 es una novela de Víctor Hugo ¿no? de 500 páginas sino es algo más o menos ya avanzado pero me gusta mucho en el esquema cómo es un futuro distópico donde realmente una sociedad ya está oprimida voluntariamente al gobierno es muy buena película noté muchas referencias ahorita que estamos hablando de películas cómo películas tomaron estas ideas y de hecho esto me parece muy fantástico en ese tiempo como menciono de pandemia lo que vendría siendo un ejemplo Dune nunca me imaginé que muchas muchas series películas se hayan basado de este libro como fue un ejemplo Matrix Revolución de las Máquinas que realmente las máquinas ya estaban gobernándonos Dune inicia este proceso y lo que viene haciendo este libro igual Fahrenheit 451 nos menciona un futuro distópico donde realmente los bomberos en vez de apagar incendios ellos los provocan pero ellos lo provocan con libros quieren a más gente ignorante y eso está muy impactante y muy 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 bueno ese libro realmente se los recomiendo a todos cómo se va desarrollando la historia el trama y como menciono voy a tratar de el siguiente traer más información y al igual como el chisme de la semana del Twitter porque Twitter es muy emocionante como mucha gente en este se me figura mucho como un chismógrafo lo que vendría siendo la etapa uno ya de Ruko uno que ya viene saliendo no sé si ustedes se acuerdan chino me puedes complementar en esto del chismógrafo del salón o no lo no porque era niño metiche no porque es el más grande entonces me puede ayudar en esto no sé si no sé si en eso se acuerda de esto a ver del chismógrafo yo no soy más grande pues ya Diana es mujer no le voy a faltar al respeto nunca entonces voy a agarrar el primero que sigue que es el chino es una falta de respeto de alguien que tiene cierta edad no es falta de respeto no pero si te acuerdas del chismógrafo eso es lo que digo te acuerdas sí 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 me sí me acuerdo me fue un poco que me tomen por por anciano pero pero sí pero pues la gente que no conoce el chismógrafo básicamente básicamente era un cuaderno que tomaban ponían un chorro de preguntas en el cuaderno un cuaderno de no sé 100 páginas y este ponían un chorro de preguntas a cada quien atribuían un numerito que usualmente eran los renglones de cada una de las hojas y tú tenías que ir contestando este tenías que ir contestando las preguntas de cada una de las hojas al final tenías un cuestionario contestado por 100 personas y este y nomás no recuerdo si al inicio ponías tu nombre pero creo que era parte del chiste que la persona que la persona que contestara no supieras quién era y pues eso daba un poquito de facilidad a la gente describir la realidad de la pregunta exacto y eso es lo que venía siendo en lo personal lo que se me figura hoy en día Twitter personas de que cuando no te animabas en aquella época en decirle a una persona oh me encantas ahora todo el mundo se esconden tras de una imagen de hecho Schneider nos lo mencionaba en el transcurso de la semana ya en pláticas personales el caso de Salinas Pliego en Twitter que ya el señor lo llevó hasta sus propios instancias que venían en ese señor es un pinche lord es lo mejor güey es lo mejor tener las familias en Twitter aguas no hombre y mi compa está en la puja para comprar City Banamex eh el guapo está empujando exacto el guapo quiere comprar Banamex güey eso es lo que vale tiene que pagar una pinche deuda de dos mil millones de pesos güey no sé cuánto tú crees que andar pujando ahorita pues la madre yo solamente quiero saber cuánto dinero hace ese güey por minuto cabrón para empezar conmigo güey porque me tiene bien ensartado no esté rico pero bueno porque hay gente rica 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 pero vamos a una cosa de que les había mencionado no es tan rico bueno para nuestros estándares del güey si yo no 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 muchísimo ay hay gente que con un sueldito de 50 mil pesos al mes está feliz la logra está cabrón gana 50 mil al mes está cabrón güey y ese es el punto que voy ya viste ahorita en eso como todos nos volvemos en ese tipo de de personas de que sabemos en ese punto es a lo que comparo lo que viene haciendo un chismógrafo con twitter y esta sección se puede dar sola en la semana siempre pasa algo la gente reacciona a algo a alguien se le ocurre comentar una pendejada no sé si se adrede no sé si sea simplemente porque se le resbala pero es muy muy interesante como se desolven todas esas cosas ¿no? lo que viene haciendo de la reina ahorita que viene haciendo le quitó el título a uno de sus primos una mamá de esas porque era su hijo a su hijo si le mantienes al título de ese pues si es como que está cabrón güey no no lo que está pasando y eso es a lo que vamos mencionando lo que está pasando está muy muy cabrón y todo lo que está pasando en estos momentos como como estaba mencionando twitter como por ahí había visto un meme que uno que le dice a un disculpe que le escribe a un a un luchador de la mmail que le dice mejor dedícate a comentar porque como peleador no vayas madre que el otro güey pero salí no no en funcionamiento de twitter que padre es que puedas decir todo lo que quieras en twitter y muchas veces no creo que puedas decir todo lo que quieras tal cual pregúntale a mi compas que le pasó su cual llámelo llámelo twitter a ver no espérame no 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 que te lo que es una cosa pero que lo dijo lo dijo estamos de acuerdo y mucha gente lo vio y lo grabó y todo o sea lo puedes decir que hay una consecuencia que hay una consecuencia a esos puntos y apart pero de que el tipo de entrada reactivaron la cuenta porque dijeron que quién es o sea también quién es güey o sea por qué no se la no se la cancelaron a Donald Trump y no se la aburrieron y a él no se la aburrieron bueno pero pues también así que una cosa compañera ya la bloquearon como tres veces en su tiktok no también en su tiktok sí sí o sea el punto es de que puedes decir que era parte como de lo que habíamos iniciado o sea lo de lo políticamente correcto en la serie es que no existe lo políticamente correcto lo políticamente correcto implica o quiere decir que no vas a ofender a nadie pero en automático cuando no tratas de ofender a alguien terminas ofendiendo a alguien alguien se termina ofendiendo y fíjate una disculpa a quien comentó pero alguien comentó donde lo resumo así nomás de hecho hizo un resumen así nomás de eso lo que es lo políticamente correcto y que es lo políticamente incorrecto muy bueno oye hijo de la chingada todo el mío termino de ver ya todo no estaría toda madre de hecho yo si fuera rico ya cuando tuviera 60 70 años le pagaría para que hiciera un resumen así nomás de mi vida nomás me quisiera cagar de risa y ese vuelo narraba la verdad si me cae si he leído tío Joaquín muere adiós tío Joaquín que la fuerza te acompañe y no se vaya sin hacer de casa a mi tío Joaquín y súbete del muerto mira que te mira Conan está diciendo que la Roca es mejor actor ya vieron no pero te digo a fin de cuentas eso es cierto o sea lo políticamente correcto no existe la única diferencia es que la gente por ejemplo dicen es que están censurando la libertad de expresión pues de entrada es en una plataforma que no es pública o sea si fuera puesta por el gobierno te la compras pero pues las plataformas de red social tienen sus reglas tienen sus políticas pues ni modo si no te gusta pues hace como Donald Trump abre tu propia red social a huevo wey a huevo truth social ¿no? algo así ¿te va a llamar? ¿cómo? fíjate se va a llamar algo como truth social pero fíjate que es interesante que ahorita que ya tenemos lo que viene haciendo las redes sociales y mencionando lo de Donald Trump de hecho lo que viene haciendo cuando intentó reelegirse ¿cómo lo trolearon? morros realmente esta generación que viene ¿cómo podemos utilizar también twitter y redes sociales? ¿cómo estos niños trolearon a Donald Trump diciéndole que iban un millón de personas a su rally de esa pendejada que se reunen para reunir fondos Diana ya se está riendo vendieron boletos y que no que rentaron el comercio de enfrente que pasó en el mero día nadie fue porque estos niños cabrón niños hicieron eso a través de twitter en redes sociales esta madre agarrándolas bien se puede ver se puede ver potencial y por eso es muy interesante y se me hace muy interesante ver cómo para todo ya quieres cancelar todo ¿no güey? y fíjate hablando de películas y todo 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 mencionando cómo ya hay actores películas que queremos cancelar ¿no? porque que es lo políticamente correcto como Jason Dewey ¿no? creo que fue la más reciente que tuvieron que reeditar ¿no? oye pero no a mí mi problema no es ese pero cuántos proyectos no se caen simplemente porque existe la acusación ni siquiera la comprobación y le pasó a mi compa Kevin Spacey o sea literalmente lo crucificaron pero ¿cuál fue el error? yo no me acuerdo yo siento que Kevin Spacey está raro yo no me voy a poner a decir como a despejar todo lo que pasa con ese señor está bien raro lo que pasó ahí y así lo voy a hacer pero Necio no está más raro güey no sé quién está abriendo algo algo raro contigo sí 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 porque oye güey se murieron todos los que lo estaban acusando güey de misterio así güey sin resolver güey no mames aparte de güey pero ¿dónde estaban los papás güey? ¿qué crees que yo teniendo un hijo de 13 años güey voy a dejar que se vaya a dormir a la casa de una fiesta güey a las 10 de la noche güey y él solo güey lo dejarían ustedes a sus hijos güey ya que tengan 13 de tus hijos es a lo que voy yo no les voy a soltar el ipad no no les voy a soltar el teléfono no yo no les voy a soltar y por eso tienen los telébricos estaban con el tío Joaquín sí sí yo sí iba con mi tío todos los nuestros y ese tenía ¿no? contigo bueno ahora bueno ¿qué podemos qué puede esperar la gente del escuadrón en próximas emisiones? o sea ¿qué se puede esperar? nada güey nada güey nada ok lo que podemos tratar es más es más constancia es más constancia es mantenernos aquí para realmente tener cosas irrelevantes ya se va a pasar un momento constancia es insustancia me gusta exacto güey yo yo lo lo cambiaría por la intención de constancia yo siento no les prometo intentarlo no les prometo intentarlo pero intentaré intentarlo yo no personal pero no siento que que sustancia sí sí la creo sí la veo presente pero la constancia es así este a ver a ver qué va a pasar con eso pero yo creo que lo que pueden esperar es entretenimiento del barato del barato pero entretenimiento muy bueno pero entretenimiento o sea ya si se quieren distraer un poquito de de lo que pasa en su semana en su día tuvieron un mal día pues vengan a escuchar esta bola de pendejos que tuvieron días peores y burlense de nosotros o sea burlense o semanas también semanas peores o semanas meses como quieran pero cuando escuchen todo lo que tenemos que decirles van a decir ah pues no me fue tan mal y se van a sentir un poquito no yo no me siento bien estar en este podcast güey mi vida es muy perfecta no me va mal tú nos estás engalando con tu presencia nada más sí güey no tenía nada que hacer yo creo literalmente bueno o sea si quieran este aportar algo más dejar algo en la mesa o pasamos ya a la a la famosa este despedida por mí por hoy yo puedo seguirme más rato ¿no? pero solo lo siento para que no sé si alguien más ya este porque me comentaron que tienen un rango de tiempo ¿no? y la neta voy a hacer esto con ustedes yo pensé que nos íbamos a entrar como una horita así ya vamos para las dos horas de puro podcast de puro podcast yo nada más quiero pedirle pedirle a la gente de Big Bang güey todo lo que les haya gustado que nos digan que les gustó todo lo que no les haya gustado que nos digan también que les gustó no se vayan sin hacerle caso a mi tío Joaquín y hazle caso a mi tío Joaquín no me acuerdo lo que dice no me acuerdo no me acuerdo qué es lo que dice pero peganle una suscribida al canal y andes besito besito chau chau ok bueno pues ya escucharon feedback gente feedback lo vamos a leer todos los comentarios aunque ustedes no lo crean este chino y schneider están muy al pendiente de la página de facebook nos pueden seguir ahí por cierto en la página de facebook del escuadrón de las víboras a cada quien nos pueden encontrar en nuestras respectivas redes sociales mister presiden a ti donde pueden encontrar realmente a mi nada más en twitter ahorita tengo una loquera de no tener redes sociales me pueden encontrar realmente nunca casado no me pueden encontrar en twitter realmente nunca nunca sigo nada ni nada pero es arroba el guión bajo omar 87 y encantados ok Diana tío te pueden encontrar a mi me pueden encontrar en en todos lados güey nada bueno no tiktok no tengo pero twitter me voy a una página en facebook only fans sí también pero tengo con otro nombre ajá ah si es cierto me pueden encontrar en bracers güey también güey ajá jordan niño polla güey me conocen ahí güey pero aquí soy el mister presiden güey ok jordan ok 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 schneider a ti no te encuentran pueden encontrar en facebook como schneider montaño este en twitter también como slim870 ya tiene mucho que no lo utilizo me pueden encontrar también en tiktok porque me encanta tiktok de hecho ya estoy estudiando una licenciatura para creación de contenido de tiktok pronto van a ver por ahí un tiktok tiktokero sí me voy a ver un tiktokero este ya me vi ahí moviendo las nalgas en tiktok como a muchos nos gusta eso chingón eso así tu mamá orgullosa exactamente orgullosa orgullosa chingado orgullosa y pues si les gustó o quieren escuchar más historias de ultratumba pues comentenlo ahí en el chat díganle a adrián este pásenle todo ese feedback y y ahí lo vamos platicando poco a poco ¿no? se va a poner bueno ok yo les venía preparando ahí para la próxima emisión siento que eso de la historia es de terror no de terror lo paranormal siento que tiene mucho potencial mucho mucho potencial ahí luego yo también les cuento mis experiencias ¿no? en un futuro no muy lejano yo espero muchas gracias a Schneider otra vez y pues Chinito a ti ¿dónde te encuentran? contacto todo a mí búsquenme a mí búsquenme directamente en la página esa página la termino administrando yo porque nadie me ayuda hay música de violín música de violín chiquito este síganos por medio de la página de Facebook y ahí nos vamos a encargar de dar respuesta a todas sus dudas recomendaciones y sugerencias ok bueno escucharon en la página de Facebook de Radio Horas y pues también pueden encontrar como el necio arroba necio Q en Twitter y aquí en twitch.tv diagonal el necio FGS haciendo streams de juegos variados obviamente y pues obviamente aquí siendo el productor ¿no? del escuadrón de las dioras y en los otros proyectos de aquí de producciones impetuosas así que muchísimas gracias y obviamente este podcast pues creo yo lo van a poder escuchar en cualquier plataforma de audio y en YouTube en el canal de producciones impetuosas ¿no? o sea si usted quiere ver la versión sin pera en video puede ir a producciones impetuosas a verlo ¿no? y pues ya sabe si le gusta este podcast páseselo a sus amigos a su abuelita a cualquier persona que usted quiera o no quiera pásenle el escuadrón de las víboras y vamos a divertirnos todos juntos en este bonito camino llamado vida y pues nos vemos la próxima gente muchísimas gracias a todos un saludo ¡Gracias!